Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilarte y su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un silenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un silenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me impusaba que no invierte de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un silenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un silenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado ¡Echo negando! ¡Echo negando! Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me impusaba que no invierte de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un silenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un silenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Gracias, gracias por bailar